Mira, porque es al revés, así, 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 así le jala, no le jala, Daniela, mira, eso es para quitar, para el pelo, así, por aquí, mira, por aquí, por el cuello, Dios, que bien lo hace Daniel, muy bien, bien de pelo, eh. Qué bueno es aquí, ¿verdad? Me encanta peinarlo. Te encanta peinarlo. Te quiero dar un besito. Te quiero dar un besito de la barriga. Anoche hice un baño de la espuma. ¿Sí? Dile, ¿qué dices? Noa, cállate. Dile, cállate, Noa. Cállate, Noa. Dile, ¿qué estás diciendo, Noa?